Así Gedeón Javier Espinoza, con ese acordeón, toca con ganas A bailar se ha dicho Domingo Zamudio y la señora Ernestina Piñashka Pueblo de Moyo tan hermoso, rodeando de lindos barrios Barrio de Moyo, Barrio de Moyo, Pueblo de Moyo, Pueblo querido Y aquí en mi mente siempre te llevo Por muy lejos que yo me encuentre, nunca me olvido donde he nacido Pueblo de Moyo, Pueblo querido, de bellas mujeres, hombres valientes Donde llegan muchos turistas, eres panorama del mundo Pueblo de Moyo, Pueblo de Moyo, Pueblo hermoso, rodeando de lindos barrios Barrio de Moyo, Pueblo de Moyo, Pueblo querido, aquí en mi mente siempre te llevo Por muy lejos que yo me encuentro, nunca me olvido donde he nacido Pueblo de Moyo, Pueblo de Moyo, Pueblo querido, de bellas mujeres, hombres valientes Donde llegan muchos turistas, eres panorama del mundo Pueblo de Moyo, Pueblo de Moyo, Pueblo de Moyo, Pueblo de Moyo, Pueblo de Moyo Rodeaditos, un guantro barrio, el pueblo querido, cuna de amor Salud, salud Alberto Domingo Y la señora Edith Sánchez, nos vamos por el Adamito Y los hijos, yo el domingo, Gisela Domingo Y la pequeñita Yamila Yetis Si o no, jueves, nos vamos al barrio de Piscuy, baila, baila Esa vueltecita Sonia Beltrán Échale vuelo Víctor Cunta y la señora Matilde Rodríguez Rico, nos vamos a Pallantana Baila, baila, Gabriel Benito y la señora Nancy Fulca Nos vamos a Guaral